Con la reciente reapertura de las playas de Miami vino una sorpresa. Depredadores marinos fueron vistos justo en las aguas donde usualmente hay un gran número de bañistas. La presencia de los peces con filosos dientes causó revuelo y temor entre muchos. Como nos muestra Juan Carlos Aguilar, el regreso de los tiburones hizo que muchos se preguntaran ¿Quiénes están en mayor peligro? ¿Los humanos o los animales? Desde el aire no se ven tan peligrosos. Tanto que mientras los tiburones nadan alrededor de este hombre, él pareciera no preocuparse por el riesgo. Los tiburones aquí en Miami llevan mucho tiempo estando aquí. Lo que pasa es que generalmente hay más gente en la playa y los tiburones no quieren tener nada que ver con las personas. Para Víctor Bach, de la Universidad de Miami, quien hace años estudia a los tiburones, los seres humanos no hacemos parte de su dieta. Al contrario de lo que Hollywood y muchas películas intentan mostrar, los tiburones no cazan a la gente. No les interesa estar cerca de la gente. El rumor de su presencia se conoció rápidamente. Sí, vi las noticias que hubo tiburones acá. Sin embargo, Beatriz Prieto dice que aprovechó el día. Siento miedo, pero me convencieron y me metí al agua. Otros, como Raúl Escobar, ni se enteraron de lo sucedido. No sabía nada sobre tiburones ni nada. Es la primera vez que venimos a la playa desde que estamos en cuarentena. No está comprobado, pero quizás la soledad y el silencio de la cuarentena en las playas de la Florida sean la razón para su visita. Yo creo que la pandemia puede que haya hecho que algunos tiburones tengan más confianza en acercarse en zonas de muy poca profundidad. En el pasado, Raúl Escobar los había visto. Antes yo he venido a la playa y han habido tiburones, pero la gente se sale y salimos todos. No es el único que se los ha cruzado. Guillermo Quero, quien a menudo visita las playas con su pequeño hijo, también los ha visto. Estuve en el agua, vi un tiburón, pero nadé lejos del tiburón, claro, la otra dirección del tiburón. Con pandemia o no, con encierro o actividad, cada verano los tiburones llegan a estas zonas. Si ves un tiburón, tienes que salirte del agua y sale todo el mundo y que sirve a los barrios también, para que cierren la zona. Y es precisamente en el verano cuando más ataques de tiburón se registran. Hay más gente bañándose, hay más gente haciendo surf, hay más gente simplemente haciendo actividades acuáticas. Y eso simplemente va a naturalmente elevar los números de ataques de tiburones en la época. Cada vez que estos peces ondean cerca de las costas, la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué tan peligrosos son? Para mí es más peligroso el coronavirus, obviamente. Los tiburones es algo que si tú lo ves puedes salir y cuidarte, pero el coronavirus es algo que lo puedes coger fácilmente. Y aunque Arianna Aguilera dice no tenerles miedo, tampoco se arriesga a sumergirse en el agua por mucho tiempo. Simplemente entré un momentico, pero solo hasta la orilla y después un día saliendo. Me he quedado básicamente todo el tiempo en la arena. Mientras tanto, las playas siguen abarrotadas de quienes buscan recuperar el tiempo perdido de sol y arena por culpa del confinamiento. Después de las múltiples versiones de presencia de tiburones en área de bañistas, quisimos hacer un recorrido por la costa este del sur de la Florida para ver qué tan fácil o tan difícil puede ser encontrar estos animales en su hábitat natural. Nos lanzamos al mar en una embarcación con la misión de buscarlos. En la última década se han registrado en Estados Unidos nueve ataques fatales de tiburones en las costas de la Florida, California, Massachusetts y Hawaii. El odontólogo Álvaro Ordóñez tuvo suerte durante un paseo de pesca submarina en Key Biscayne en febrero de 2019. Estuvo a punto de perder su mano derecha de un mordisco. Sacó los dientes, tenía el ojo yo a esta distancia y los dientes aquí y alcanzó esta mano que estaba sobre el hocico, alcanzó a sacar los dientes y me hizo un rasguño que destrozó la mano, el dedo pulgar. Con sus dedos colgando y dejando una estela de sangre al ser sacado del agua, pensó que se le había arruinado su vida y su carrera. Me rompió la arteria radial cinco centímetros, cinco centímetros de dos tendones del dedo pulgar y me fracturó tres huesos. Los médicos le reconstruyeron la mano y él recuperó su movimiento. Semanas después regresó a trabajar y al sitio donde pudiera haber muerto. Porque yo amo el mar, yo amo el mar y mi vida desde que tengo cuatro o seis años siempre ha sido el mar surfeando, windsurfeando, buceando, haciendo kite. Nosotros estuvimos en el mar por varias horas, buscamos hacia las playas, también hacia océano abierto, encontramos lanchas pequeñas, algunos botes medianos y hasta gigantes cargueros. ¿Qué tan posible es en un día normal encontrar tiburones en estas aguas? Muy poca, es muy poca, el tiburón no entra, esta agua está muy fría, siempre se quiere quedar afuera buscando profundidades. Hace mucho tiempo que David Jiménez es capitán de barcos y dice que hasta el momento no se los ha encontrado. Yo estoy normalmente en la costa de Florida, de Miami, de Biscayne, de que la viola cayó largo, nunca, 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 en 35 años que yo llevo haciendo esto, nunca he tenido la oportunidad de tropezarme con uno. Vimos banderas que indicaban presencia de buzos, algunas personas remando, pero los tiburones seguían esquivos. Más de 30 millas hemos recorrido para llegar hasta este punto, la marina en Fort Lauderdale, al norte de Miami. Sin embargo, ha sido imposible encontrar uno de estos ejemplares. Vamos a ver cómo nos va en el camino de regreso. No tuvimos suerte, al terminar la tarde regresamos sin verlos. Cada año, en esta época, millones de bañistas buscan diversión en las playas y se aseguran de saber qué hacer. Si me meto en el agua y veo un tiburón, salgo corriendo. Salgo corriendo si veo un tiburón. Lo cierto es que los tiburones cada vez son más perseguidos en busca de pequeñas fortunas que pagan por sus aletas y su carne. Yo creo que más que miedo a los tiburones, tendríamos que tener miedo por los tiburones, porque muchísimas, muchísimas poblaciones están decayendo. Mientras tanto, los tiburones seguirán allí, en su espacio. Los humanos solo somos invasores de su hábitat.